2, 40, WJ 3, 2, 1 Es solamente que me quiere ganar pero salto trolo Dale vos guachil, tranqui, yo soy equinoccio Vos sos el shigolo Sigo muy tranquilo porque yo estoy loco Dale, vos sos crema Después de esta batalla No te vas a poder ni curar solo En serio tranqui, te puedo matar Eres tú cuando quiero, hiero, hiero Porque porto un flow volátil Y vos volágil, cuando tranqui yo te hiero Me tocó los combos que ellos jamás Entendieron, pero yo rapeo Porque esto lo asumieron Suelte más crema de lo que ellos Vendieron, de lo que ellos escucharon Pero a medida de que me escucharon Aprendieron, sí, en serio Tranquilamente que este guachi no vieron Estaban ciegos de nervios y ellos No vienen tus verbos en enfermo No controlas, tú vos tratas de hacer Tecnic y mis tecnic salen solas Ese es el freestyle, lo que va por las olas Lo que surca los mares, no son Iguales a computadoras Que vos hablás y sos un tarado Que no pintás muros de Facebook, solo tocas el teclado Si se trata de pintar la pared La pintás con una opinión que yo no pregunté Y solo sos un rapero que ya no es menos Y ya no es muy sincero para levantar la voz No estás seguro de su hardcore, tampoco su flow Y ya no es para tanto desde que el mundo cambió Tiempo 40 segundos más tenés Para prepararte la siente, siente tu fluidez Ya no se siente, nacerte ni invierte Podés sirviendo aunque agarres por el mambo Y te quemes Agarrala por el mambo si flashas Y tenés algo en la mente que podés interpretar Si algún día te lamentás por lo que vos rapeaste Solo fuiste un chiste y tres barras desperdiciaste Cuatro patrones entre cuatro siomes Que vienen al de frente mío y bajan pantalones Se quedan para atrás Me enseñan las cachas Que no pueden hacerlo porque no llegan mi racha Llegan a mi racha y se van para atrás Y se la dan de facha y no le pegan al compás Forma de ser fachero y más sincero sobre el track El arte de ser rapero, un artesano y nada más Y yo comento más, corre en bolas Soy Toretto en track Entrando tranqui vos sos obsoleto Honesto y más En serio tranqui yo lo meto Me ponen Hell and Blue Yo soy Ice Cube Con meto más Conecto más Y yo tranquilo yo te parto porque vos te vas lesionado En serio tranqui que meto combos No es almacenamiento Tu almacenamiento Última flaky En serio que no entiendes como pongo Con cloro formo Formo cloro Tranquilamente Te detoné Con los combos Yo soy el coronel Como coro Mi corono rey Tiempo Un aplauso para los pibes gente Dale un ruido para la semifinal Ey Pulado A la cuenta de 3 2 1 Réplica Se los damos en 3 2 1 El leite me quiere ganar Pero solo es un frustrado Cuando Meto ritmos en todos los variados El chantá Raspea y repite tanto Que ya me hace acordar A un control averiado Un control averiado Un control averiado Vos haces control zeta Que al final ni su propia rima Me hacen calleta Mis versos en el track Solo se quedan obsoletas Y no se me puedo olvidar Como andar en bicicleta Bicicleta En bicicleta Claro que hay sicareta Es fácil andar Cuando rapeas sobre muletas Tranqui En serio tranqui Que te puedo rapear Suelto lo que quieres Y vos sos el que interpreta Ves que se pibe en el track Si finge Aunque tenga muletas Mis pisadas Sigue firme Segur Voy a rendir antes de irme Voy a dejarte mas cuadrado Que época del íntice Y sigues firme Obvio que si Digo lo lamento Porque guachín Sos un excremento Que sigues firme Y no con el tiempo Yo el guachín Atrevido En el barrio del cemento ¿Ves? La diferencia entre vos y yo Yo hace medio año Que no piso competencias Y vos No levantaste la voz Y tu flow No trabajaste Ni ganaste experiencia ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no se entendió Que el negrito Sigue rapeando Mejor que vos Esa es la verdad La última vez ya te ganó ¿Cuántas veces pasaron? Pero el chantas frustró Última Dale Si sabes que eso pasó en línea de versos Y desde entonces ya ha pasado un universo Pero sabes que en esta te recabió Y la que te diré era el chino Y si que te dolió TIEMPO Aplausos, ruidos, quilomos, gente Jurado A la cuenta de 3 2 1 Replica Voy a matarte cuando entro sobre el tiempo Vos no podés pararme ni sacarme el argumento Vas tenés que estiparme lo que yo llevo dentro Y para escaparte vas a correr muy lento Me estimas Ni ves mi rap Ni investigas Pibes se percibe Llegó Steven Seagal Ni ves mi rap En serio tranqui Ya te parto Este guachín rapea Mejor, mejor investiga No es necesario Pero en realidad eso no es tener criterio Yo sigo investigando en mi máquina del misterio Con mis perros Con mi guacha que no entiende la racha de este firino Te va cortando Mientras vas rapeando Tira el esquimal Este no puede rapear No me esquivas En serio Te vas para el frío Pecho frío Pareces un esquimal No te voy Yo a esquivar Y yo soy como gai Ocho puertas doblo realidad No me entendés Ni tampoco me esquivas Mis golpes son rotundos A ver como te captás Que vos sos gai Solamente por eso Que hablas de realidad Para mi sos gai Pero en literal Guachín rapea Acotame Pero mejor rapeame Vos de verdad No entendés mi ritmo O entraste en un Zenjutsu Yo soy gai de verdad ¿Querés ver técnicas de Taijutsu? Ah Te suelto siempre con mi flow Y entraste en mi amaterazzo Y te quemé con mi foco Cuando tranqui ya te enviste Acá tro Mister Combos En serio tranqui Este guachín no entiende nada Porque salto bobo Me habla de anime Y después era yo El que no la pongo ¡Bien! 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 ¡Aplausos, ruidos, pilomos, gente! Y jurados A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Pasata de MJ!